Así te quería ver, interrogado en un tribunal y con gendarme a un lado. Tuit del diputado Hugo Gutiérrez a raíz de la declaración del ministro perdido en el interior, Rodrigo Ginzpeter, en el caso Bombas. Usted ha sido uno de los principales detractores de esta ley. Bueno, yo he sido uno de los principales detractores de la ley, Ginzpeter, y lo seguiré siendo porque yo creo que no es una legislación conveniente para el país. ¿Qué sintió cuando vio a Ginzpeter declarando? Mire, yo creo que aquí también hay que contextualizar este tuit. Ellos hicieron todo lo posible y lo imposible para que este ministro de Defensa no concurriese a un tribunal a declarar. Le tenían pavor a concurrir a un tribunal a declarar. ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que ahí hubo una especie de montaje, la historia lo acreditó, créame. Yo cuando en este tema me involucré, la persona estaba privada de libertad. Los 9, 10, 11 jóvenes que se encontraban privados de libertad por este complot que se organizó en contra de estos jóvenes porque había que acusar a alguien de las bombas que se estaban instalando. Entonces eligieron a estos jóvenes, los encerraron, estuvieron en una cárcel de máxima seguridad. Y creo que aquí sin duda operó mal el Ministerio del Interior y yo creo que también aquí de alguna u otra manera este ministro de Interior en su ocasión, Ginzpeter, no tuvo el comportamiento que se requería para un ministro. Yo creo que él instó a que había que encontrar a culpable sea quien sea y había que encerrarlo como sea. Gracias. Gracias.